Hola gordis, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traemos un nuevo vídeo, pero distinto al resto que solemos hacer. Nos estamos acostumbrando a hacer este tipo de vídeos con tal jamón. ¿Qué les traemos el día de hoy? Bueno, es un vídeo un poco más cercano, hablando, expresándonos, porque hay veces que sentimos que con los blogs no llegamos a responderles a todas sus preguntas. Entonces, de vez en cuando, tampoco lo vamos a hacer siempre, es decir, creemos que es el momento adecuado, lo vamos a hacer, y a lo mejor ya no lo vamos a hacer hasta más adelante. Pero entonces, como la última vez nos pasó que teníamos muchas preguntas y las estábamos buscando en el teléfono, ¿qué hemos hecho esta vez? Pues hemos sido un poquito más organizados y las tengo medio apuntadas aquí en un papel para seguir cierta temática o cierto orden. Es cierto que había muchas preguntas, algunas que se repetían también, es cierto, pero bueno, vamos a intentar responderles, pues como hacemos siempre, con toda naturalidad y sinceridad. Entonces, pues yo le he ido diciendo a Fernando, cariño, fíjate que nos han preguntado esto de Facebook, y sale corriendo la punta. Entonces, pues ahí es donde está, en esa hoja están las preguntas, digamos que se repiten mucho, no quiero decir importantes ni menos importantes, no. Si no, más bien las preguntas que se repiten mucho a lo largo de los vlogs, cosas que no llegamos a aclarar, que no podemos, porque claro, en 30, 40 minutos ustedes entienden de que no se puede contar pues toda nuestra vida. Es una pequeñez, nada más, una pequeña parte en la que pues podemos mostrar, ¿no? Y pues hacemos este tipo de videos solo, pues para eso, en lugar de hacer un en vivo que es por la tarde, cuando Marífer está en casa, después del cole, Fernando está trabajando, Santiago está, no sé, correteando por toda la casa. Entonces, pues no sé, creemos que es mejor sentarnos un ratito, 20 minutos, media hora. Con más calma y responder a estas preguntas, aunque es cierto, no les vamos a mentir, que es como un poco guionizado, es decir, hemos cogido las preguntas y las vamos a ir respondiendo. Sí. Porque en un en vivo, no, es que no tenemos tiempo material, es que no puede, es que estoy trabajando, los niños por casa, entonces, hacemos esto que es como un, como un en vivo, pero sin ser un en vivo, respondiendo a sus preguntas. Así que sin más dilación, comenzamos, dale, empieza tú con la primera. Bueno, mira, por ejemplo, esta, le mandan mucho ánimo a Sheila, siempre con el corazón positivo, le están deseando lo mejor en su emprendimiento, ¿cómo se dice? Yo creo que Sheila está trabajando, que sigue trabajando, porque también muchas personas dicen, como que dicen que no trabaja, sí trabaja. Sí trabaja. Ella, de hecho, que tiene varios trabajos, lo que ocurre que no son trabajos, a lo mejor, como el mío, que es más fijo, más estable, de ocho horas todos los días, de lunes a domingo, o bueno, depende de los días que te toque librar. Pero, ella tiene, pues, otro tipo de trabajo, porque las circunstancias así se han dado. Claro. Que, de hecho, va a tener emprendimiento, o en... Emprendimiento. Madre mía, no sé, no sé, no sé. Se te lengua la traba, se te traba, últimamente se te traba mucho la lengua. No, y, ¿por qué? Bueno, cuéntale tú. Realmente es que ella está queriendo emprender en varias facetas de su vida, porque ella sabe hacer muchas cosas. Yo la admiro en ese aspecto porque sabe hacer trenzas, sabe hacer diseños digitales, te puede hacer una comida deliciosa, digamos que... Que es apañada. Que es muy, pero muy apañada. Lo que pasa es que necesita ese impulso, y yo le digo, tu impulso, cariño mío, tiene que ser tu nena. Tu principal objetivo es tu hija. Y, claro, y el bienestar tuyo también. Entonces, pues, ella, por ahí tiene las cartitas ya. Yo le voy a dar la oportunidad de contarles en otro blog sobre las trenzas que ella va a querer realizar ahora en verano, que es cuando la gente más se peina, se retoca, pues, para ir a la playa, no quiere estarse peinando con cepillo ni secador. Entonces, pues, se hacen trenzas. Entonces, es el mejor momento para emprender en ese negocio que tú quieres hacer. Entonces, así va a ser. Ella lo que está haciendo es picoteando un poco en varios sitios a ver dónde echa raíces y a qué se dedica como más profesionalmente. Entonces, está buscando, pues, sus huecos, pero sin dejar de hacer cosas, que eso es lo importante. Claro, y su principal trabajo es el YouTube. Ustedes ya lo saben. Y, bueno, por las camisas, gracias a Dios, le está yendo muy bien. Gracias, gracias a todos ustedes, las personas que le están encargando en Instagram, en Facebook. Por aquí también, YouTube, le están encargando muchas de esas camisetas que ya está, pues, realizando el diseño y haciendo los pedidos también. Y ya le he dicho que cojan con de mí, te lo hago y lo apunte todo, que la contabilidad y el orden es súper importante. Es muy importante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto les va a costar el apartamento? ¿Van a poder con tanto? Yo quiero aclarar una cosita, que el apartamento todavía no lo hemos comprado. La pregunta es muy, muy acertada, porque dice, ¿cuánto les va a costar? Eso quiere decir que todavía no lo hemos comprado, efectivamente, porque no les hemos dado la noticia de que lo hemos comprado. Valga la redundancia. Entonces, sí que es verdad que nos están haciendo un análisis hipotecario, para ver si nos pueden entregar la hipoteca, porque, claro, vamos a hipotecarnos nuevamente, ya sería nuestra segunda hipoteca, la tuya y la tercera, ¿no? Bueno, sí, la mía y la tercera, pero la primera ya se canceló. Ya se canceló hace rato. Yo lo tengo todo aquí. A ver, el estudio está en proceso, como tú dices, está preconcebido. O sea, es decir, el banco nos dice que nos va, que nos la puede dar. Lo que quedan son los remates finales. Entonces, porque hay que negociar, pues ya saben ustedes, que si es a plazo fijo, plazo variable, mixto, dependiendo del Euribor, pues hay que hacer una serie de análisis, de estudios. Depende de lo que entreguemos de entrada a la propiedad. No es lo mismo entregar 10.000 euros que 20.000, o no es lo mismo firmar a 20 años que a 30. Es decir, nosotros vamos a ser, con los dedos, vamos a ser propietarios de una vivienda, pero vamos a tener una deuda con el banco que tenemos que ir pagando mes a mes, lógicamente. Entonces, yo creo que está bastante bien encauzado, bastante bien encaminado, quedan unos flecos. Lo importante, que es lo que yo creo que más interesa. O sea, nos va a costar una cantidad redonda. El precio de la vivienda son 100.000 euros. 100.000 euritos. O eurazos, como los quieran ver. Lógicamente, es lo que es decir, no tenemos ese dinero. Vamos a dar una entrada, y con esa entrada, pues, luego hay que pagar una serie de gastos de notaría, de impuestos, muchas cosas. Entonces, todo eso está bien calculado, bien redactado, y bueno, pues no hay que pagarlo con una mensualidad. Entonces, bueno, si quieres también puedo decir ya que estamos, la ubicación, porque yo creo que también nos lo preguntan. Sí, nos lo preguntan mucho. Tenemos también muchos inversores viéndonos, diciendo, oye, da la información, porque nosotros también queremos invertir, pero nos da miedo, no sabemos dónde. En fin, pues, contestan, a ver si ellos también se ponen a buscar y encuentran algo igual que nosotros. Vale, nosotros estuvimos buscando, ya les dije, las afueras de Madrid, un sitio que esté bien comunicado, que tenga, pues, que esté cerca de la ciudad. Pero, claro, para buscar precios como los que les acabo de decir, hay que irse lejos del centro, de si no es imposible. Es decir, vamos a que compres algo que esté muy, 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 muy derruido, estropeado, y que tengas que luego gastarte un dinero en reformarlo. Entonces, nos hemos ido a una zona que está, pasado Parla, cerca de Seseña, no, tampoco voy a decir la zona esa, pero está como a medio camino entre Madrid y Toledo, para que se hagan como unos 40 minutos, 40, sí, 40, depende del tráfico, ya saben, pero como unos 40 minutos de Madrid, pero, a su vez, está cerca de universidades, centros comerciales, hospitales, es decir, está lejos, pero está bien comunicado. No ponerte lejos significa que estés dejado de la mano de Dios, no, no, hay de todo, está bien normalizado, es un piso, a nuestro gusto, a nuestro entender, que está bien, dos habitaciones, tiene un aseíto, y luego tiene un baño principal, un salón, es coqueto, no es nada de, a veces no se piensa que es nada del otro mundo, pero bueno. Ya se lo enseñaremos. Ya se lo enseñaremos cuando ya sea nuestro, porque claro, hasta que no podamos entrar con las llaves y filmar o grabar, pues, lógicamente no podemos enseñarlo, pero no. Estamos contentos con la operación, creo que va a salir, salvo catástrofe, va a salir bien, y bueno, pues está, estamos endeudados, hasta arriba, pero bueno, claro, el estudio está hecho porque entre los ingresos de los dos, porque también cabe recalcarlo, pero yo creo que ya ustedes lo saben, Mar trabaja, Mar cotiza la seguridad social, Mar paga impuestos, ella es autónoma, y entonces trabaja, es decir, no sé cómo va a explicar, es empresaria, entonces han hecho los estudios de sus ingresos, bueno, pues, cosas, mi y lo mío, y entre los dos, nuestras hipotecas no superan el 33% o el, sí, el 30, sí, 30 o 33% o el 30% de los ingresos, es decir, que en teoría que podemos pagarla. Claro, el banco para darte una hipoteca quiere saber si, si yo me quedo sin trabajo, él pueda pagar la hipoteca, que si él se queda sin trabajo, yo pueda sustentar la hipoteca, por eso te dan la hipoteca, no por nada más, y claro, por la entrada también que des, porque no te la van a dar, el 100%, te financian el 70% nada más, depende, si es la primera, si es la primera más, es el 80%, hasta el 80%, depende luego de lo que negocies, y la segunda, pues el 70%, y también hay que decir, que muchas personas nos preguntan, pero dos hipotecas, claro, piensan que son dos hipotecas, es cierto, pero que no son dos hipotecas gigantes. La siguiente pregunta que más se repite también, es que si Sheila seguirá viviendo con ustedes, Sheila es mi hermana, por si eres nuevo y no la conoces, ella está ahora mismo viviendo con nosotros, pues por unos problemas que ha tenido en su anterior apartamento y demás, bueno, sí, nosotros queremos que siga viviendo con nosotros, el caso es que ella quiera, hay que preguntarle a ella también, claro, ahora mismo, no sé, si está en búsqueda, yo no le pregunto nada, ella no me dice nada, que se quede con nosotros todo el tiempo que le sea necesario, acuérdense que ella está trabajando, y pues pasa mucho más tiempo fuera que dentro de casa, bueno, en fin, ella ya se amoldará, ya verá qué hacer, cómo hacer, es prisa, no tiene prisa, nosotros tampoco tenemos, así que, sí, seguirá viviendo con nosotros. Hemos movido un poco la cámara porque se nos estaba yendo la luz, no sé pa' qué, porque son las 10 de la mañana, pero bueno, sí, no es que no está haciendo sol realmente, está como... Como que va y viene, algo así. Va y viene, pero bueno, le toca a Fernando responder la siguiente pregunta. La pregunta es obvia, si vamos a alquilar el apartamento, entonces la respuesta es sí, vamos, el objetivo es, pues lógicamente alquilarlo para obtener cierto rendimiento, cierto beneficio, ¿por qué? Porque para eso se hacen las inversiones, es decir, cierto es que es una jugada que queremos hacer para el futuro, para tener una vivienda para nuestros hijos, para el día de mañana, ¿vale?, una inversión, pero bueno, ahora, en el presente, si nos da un beneficio, nos da un rendimiento, pues mejor que mejor, es que yo creo que financieramente es lo mejor, y más en estos tiempos. Entonces, hay que pintar, porque cuando se pinta la casa, también coge otra, visualmente está más bonita, más higiénico, y también hay que hacer algunos arreglitos, no muy grandes, pero por ejemplo, en algún rodapié, en el techo hay un pequeño desperfecto, en una ventana hay... Ah, claro. Ya saben, esas cositas que si lo queremos olvidar, pues hay que dejarlo perfecto para el que entre, pues diga, pues me gusta el piso, yo creo que está coqueto y que entra por el ojo, pero si le damos un toquecito, además luego le puedes decorar, alguna cosa, bueno. Claro, para que salguire más rápido. Me toca, nos preguntan que si vamos a dejar YouTube y pasar a Facebook. Claro, le estamos metiendo muchas manos a Facebook y eso se nota mucho, porque principalmente queremos estar más cerca de ustedes, y creemos que por aquí, por YouTube, sí, creamos contenido largo y entretenido, creo yo, o lo intentamos para que ustedes estén con nosotros, pero no sentimos que nosotros estamos con ustedes. Por lo tanto, le digo yo a Fernando, cariño, necesitamos abrir otra plataforma de red social para interactuar con nuestros seguidores, que es Facebook, que lo veo más viable, más factible. Me gusta más porque puedes hacer live, puedes hacer encuestas, puedes publicar algún video corto, una foto, hablar directamente por medio de mensajes también con ustedes. Entonces, él me ha dado la razón, me ha dicho, venga, cariño, crea el Facebook y ya veremos qué pasa. Él tiene, obviamente, la clave y demás, él también está detrás de Facebook, yo también, o sea, aquí estamos los dos, los gordis, se llama la página por si quieres ir a seguirnos y eso, interactuar con nosotros, pronto, pronto haremos un en vivo por medio de Facebook, claro que sí. Yo dispuesto a todo. No, pero es cierto, porque tú decías, a veces sentíamos como que no dábamos abasto porque queríamos contestar todos sus comentarios en YouTube, pero es que, claro, son tantísimos que no nos daba tiempo y muchas veces queríamos hacer como pequeños tips, como pequeños, no regalos, sino como detalles con ustedes, pues es una foto simpática que nos hacemos un día que salimos a dar una vuelta, un pequeño reel o... Historia, instantánea. Entonces, como que Facebook nos facilita un poco esa labor para, pues como para estar como más cerca de ustedes, como no esperar miércoles, sábado, miércoles, domingo, es decir, a lo mejor un jueves nos hacemos una foto bonita y decimos, bueno, la subimos al Facebook y también como que se ven las fotos, le ponemos cara, claro, le ponemos cara, le pinchamos y ponemos cara también muchas veces porque por YouTube hay muchas personas que no tienen la fotito puesta en el enlace. Alguna vez nos han dicho, estés contestando menos comentarios y aquí, con el amor al corazón les digo que es cierto, pero porque no tenemos tiempo, siempre intentamos, cuando publicamos, siempre intentamos, el día que publicamos, contestar todo lo que podemos y siempre, siempre, yo tengo eso de que hablar, como mínimo 20, 30, 40, 50 comentarios tenemos que contestar y los hacemos, pues al principio. Al principio del video. Claro, nada más publicar, siempre contestamos lo que podemos y luego durante las primeras horas o al día siguiente o antes de acostarnos, también, venga, pues, ah, mira este, venga, o por lo menos ponen un corazón o un like, porque ya les digo, si hay quinien, a ver que cuanto más comentarios mejor que mejor, ya saben, pero que es que hay veces que es imposible contestarlos a todos. Claro. Pero ojo que los leemos, que los leemos, que no lo dude que los leemos. Bueno, que nos hemos desviado de la pregunta. No, no vamos a dejar YouTube lo mismo. Ah, verdad. No, 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 no. Vamos a seguir pues trabajando en los dos. Trabajando en los dos, sí, en la medida de lo posible. Nos preguntan también que si Santiago va a ir a la guardería. Santiago tiene ocho meses, amores. A ver. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo dejamos ahí. Tenemos dudas. Tenemos dudas todavía, porque está pequeñito, sí que es verdad. Ay, podría decir que hay muchísimas parejas, no se lo imaginan. Miles. que ya con dos, tres meses, por motivos de trabajo, ya dejan a sus hijos en la guardería y no pasa absolutamente nada, porque claro, piensen ustedes que hay padres, padres y madres, no sé, parejas, que ambos trabajan fuera de casa, por lo tanto, en algún momento tienen que dejar a sus bebés en la guardería. ¿Qué ocurre? Que nosotros se da la circunstancia de que Marte le trabaja desde casa y entonces tenemos ese plus, esa ventaja de que la guardería podemos irla retrasando un poco. Yo siempre creo, o tengo el pensamiento en mi cabeza de que a partir de que el niño tenga a lo mejor un añito o así, está bien, ¿por qué? Porque ya con un año es más independiente, le vemos más fuerte, aunque la verdad que es un niño sanísimo, se debe estar adelante, pero yo creo que en cuanto arranque un poquito a caminar y eso, yo creo que lo dejaremos, porque también le viene muy bien. Le viene muy bien. Venga, Marifer, ¿cómo está? Bueno, claro, Marifer empezó a ir a la guardería. Con año y medio. Con año, o sea, un poquito más tarde, pero por todo lo que pasó, ya saben ustedes, hace unos años. Es que la niña es una niña pandemia. Claro, pero ya les digo que eso no significa... Ah, que me estoy acordando de una cosa, porque muchas personas nos decían, la niña tiene un año y no camina, la niña tiene un año y apenas habla, y miran la hora, que es que los tiempos de Dios son perfectos. Cada niño es un mundo y... No hay que comparar. No hay que comparar. Es que así incentivamos el trabajo, porque, ¿qué se creen? Las chicas que trabajan en las guarderías han estudiado educación infantil para tener ese puesto. Se han formado... Se han formado para ellos, ¿a qué? Yo doy fe de eso, porque tengo una amiga que ha estudiado durante un año. Se le han caído las pestañas de tanto estudiar a la pobre y cuesta, cuesta mucho. Preguntan también que si Santiago ya come sólido. Sí, Santiago se devora todo lo que yo le ponga en la mesa. Incluso si ve que me estoy sirviendo o que le estoy sirviendo a su papá, está... Anda cotillando. Anda cotillando. A ver, ¿en qué momento le doy yo de lo que hay en la mesa? Pero bueno, siempre come con nosotros. Él su comida sin sal, obviamente, o su potito sin azúcar, y nosotros pues lo nuestro. Es curioso. Le gusta... Y además le gusta mucho tocar, tocar y probar. Estamos contentos en esa mesa. Sí. ¿Por qué no apuntas a Marifer a inglés? Bueno, hay que decir que en su colegio estudia inglés. No es un colegio bilingüe, pero tienen... Durante la semana tienen como... No sé si son... Uy, mal padre aquí. No sé si son dos o tres horas a la semana de inglés. Dos. Mira, eso me ha corregido. Y además, yo en casa, siempre que puedo, le intento inculcar un poquito palabras en inglés para que se vaya acostumbrando y que su grito se vaya haciendo. No las... No la hemos apuntado, sinceramente, a ninguna escuela de idiomas todavía. Aunque es cierto que es... Que cuanto más pequeña, mejor, porque más aprenden. Pero creemos que todavía es muy pequeña y como que hay... A veces, esto tampoco es una crítica, pero es que a veces como que van... Como que yo creo... Tengo el sentimiento, como yo hablo... No perfecto inglés, pero que lo hablo bastante... Creo que bastante... Fluido. Fluido. Pues que yo creo que a la edad que tiene ella, yo la puedo enseñar. No como un maestro, porque no tengo esa titulación, pero sí la puedo enseñar muchas cosas. Por lo menos lo básico, lo principal. Los números, los colores, hola, adiós, qué tal, ven... Cosas del día a día y luego, a lo mejor, ya seguramente el año que viene, ya la juntemos. Para el curso. Es que es muy importante aprender inglés. Bueno, ya les digo que es fundamental, porque es que en cualquier trabajo hoy en día, te piden como mínimo un idioma. Ya no te hablo si a las dos, mejor que las dos, pero como mínimo inglés. Con el inglés y el español, vamos a cualquier sitio. Sí. Claro, es que es para reírse. Sí. Mar, te quedaste sin coche. Me pone. Sí. Sí. Pero bueno, lo que quiera la familia, lo queremos todos. Nosotros no tiramos la cuerda de un solo lado y voy a intentar arrastrar a mi pareja. O viceversa. No. Siempre intentamos unirnos y buscar la balance. Digo, bueno, ¿qué quieres tú? Pues mira, yo quiero un piso. Y tú, un coche. Pues mira, vamos a ver cuál de las dos está mejor. Ajá. ¿Qué no funciona a la familia? Pues mira, unimos fuerzas y decimos, pues esto, y sin pelear, sin discutir, sin enojarse, sin quejarse. Hemos llegado a la conclusión que ustedes, pues, ya saben. ¿Qué más adelante el coche? Pues más adelante. Más adelante. Es que ya tenemos. Claro. Coche tienes. Lo que no va a haber es un coche nuevo, más grande, hoy. O sea, porque no nos dan el número, pero bueno, es que había que elegir y hemos considerado que en este momento era mejor el apartamento que el coche. Pues más adelante. No se puede hacer todo en esta vida. ¿Qué van a hacer este verano? ¿Habrá viajes especiales? Bueno, pues esto es también parecida a la respuesta a la anterior pregunta. Cuando se hacen gastos tan grandes, pues hay que recortar otras cosas. ¿Vamos a hacer viajes especiales? Pues sí. Vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, pues hacer cosas divertidas, alegres, vacaciones de verano. Pues por supuesto vamos a intentar hacernos una escapadita romántica, como nos gusta. Vamos a intentar, pues seguramente ir a Galicia, a casa de mi madre. Cosas, cosas. No tenemos nada pensado todavía, ni calculado. Vamos un poco a lo que surja. Yo tampoco tengo fijas mis vacaciones, porque todavía no sé al 100% cuándo las voy a tener. Sé que las voy a tener, eso sí. Tú quieres planear un viaje con mucha antelación, que te sale mucho más barato comprarlo con 5 meses de antelación y no puedes. Viajar con Fernando es caro. Hay que tener mucho dinero para viajar con Fernando. No, porque el viaje hay que hacerlo de, no de improviso, sino porque... Comprarlo con semanas anteriores. Porque en la hostelería no se sabe, venga, pues dilo, me voy a la casa de Australia y ya es 100% seguro, ¿no? Sí. Te dan unas fechas aproximadas, que luego están sujetas a cambios, pero bueno, más o menos cuando yo ya hable ya con mi jefa, le diga, jefa, estas fechas son seguras. No, hombre, que me voy de viaje, ¿eh? Y cuando me diga, sí, Fernando, son seguras, ¿está bien? Pues ya ahí hacemos la compra de algún billete o lo que haga falta. Bueno, gordis, ya casi, casi, casi para terminar. Siempre nos hacen esta pregunta, la dejamos al final porque los gordis que llevan muchos años con nosotros ya lo saben, pero quiero comentarles de que cada día tenemos gordis nuevos en el canal, que se unen a esta familia, a esta comunidad, y no queremos pasar desapercibidos a la hora de querer contestarles esta pregunta, que yo también tengo curiosidad cuando sigo a alguien, que me encanta, quiero saber dónde se conocieron, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan, que es, no sé, es como la primera toma de contacto para yo seguir conociéndote, porque, digo yo, vamos a ver, cuando nosotros conocemos a una pareja en persona, le preguntamos esto. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pues es normal, eso es una pregunta. Claro, todas aquellas personas que se suscriben o que llegan nuevas al canal, pues tienen esa curiosidad. Claro. Y a lo mejor el vídeo no lo encuentran porque está, pues, más para el fondo, porque hace mucho tiempo. Entonces, la respuesta es rápida. Nos conocimos por internet, llevamos casi, casi seis años juntos, dentro de poco es nuestro aniversario, que a ver si hacemos algo especial también. Nuestro aniversario de boda. Ah, bueno, una cosa, ah, bueno, yo hablo de aniversario del día que nos conocimos, sin que lo digo. Ah, vale, pero como se junta el aniversario de boda, pues el día que nos conocimos casi, 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 pues ya... Este año vamos a ver si podemos hacer también algo... Siempre intentamos hacer algo especial, pero es que seis años es una cifra redonda. Y se dan dos circunstancias, que aquí, aquí la jefa, la jefa se hace mayor. Ay, no, cállate. Treinta añazos, treinta, una cantidad redonda y preciosa. Treinta añitos, cariño, vas a cumplir dentro de muy poco. Entonces, vamos a ver... Ay, si lo quiere y me presta, a mí me lo permite. Hombre, por supuesto, faltaría, seguro que sí. Sí, entonces, queremos hacer alguna cosita, pues eso, ya saben. No se verán los blogs, que vamos a hacer cosas. Se avecinen cosas, se avecinen movimientos. Treinta añazos, ¿eh? ¡Qué lo diría! ¡Gordis! Gracias. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Les mandamos un beso enorme, cosas buenas a las personas buenas. ¡Dulce vida! As long as I can be here with you, everything's all right. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. I swear that I'll be right here with you. I swear that I'll be right here with you. I swear that I'll be right here with you. I swear that I'll be right here with you. I swear that I'll be right here with you. Gracias por ver el video.